Tigo presenta a los Primos Mochila. Su misión, recorrer todo el país. Para ello, les dimos solo un celular y un módem para que nos cuenten sus aventuras en el blog del Mochilero Boliviano y comprobar la gran cobertura de Tigo. Ya me muero por llegar. Ojo, cuando visiten este parque en Villa Tunari, recuerden no llevar comida. Si no, estos amiguitos te la pueden desaparecer. ¿Dónde tú estás? Tigo está. De lejos, la cobertura 4G más grande de Bolivia. Tigo, exprésate.